Carpetas de documentos Me pierden, poseen, si quieren Celeste, mejor no parpadeguen Solo si ven quieren Que hay otras dimensiones Mientras en tu escritorio Archivos por millones Suele tener sentido Evadir bajando O en páginas de la web Hasta quedarme dormido Solamente pido al cielo fe Solamente pido Que nada cambie Y aquí me quede El que puede, puede Y el que no espera Y fue lo que hice Por decadas hasta que no se pudiera Que fuera pasión o mi labor Que estoy aquello Contra mil libros de contabilidad Me estrello Bello Este proceso Hecho consciente Que no mide con cuestionario El rico eficiente De una distancia prudente No puede verse Como la arena de los juegos De la plaza caer Deja poner el lado del mantel Que esté limpio Limpio Déjame ver que el lado del mantel Deja meter el lado del mantel Está limpio Está limpio Limpio Deja meter el lado del mantel Está limpio Limpio Deja meter el lado del mantel Está limpio Limpio Déjame ver, el lado del mantel está nítido, nítido No, no, no No, no, no Mañana en vivo, friends, ojo